Bueno, oigan, Magda Rodríguez pues sigue siendo noticia. Fíjense qué curioso, ¿no? Una mujer que muy trabajadora y que yo creo que fue una de las noticias en lo personal más impactantes del 2020, ¿no? Porque fue una muerte muy sorpresiva. Tú veías una mujer muy vital, con muchos planes, ¿no? Con muchas cosas porque estaba absolutamente... A ella aparentemente no le había dado coronavirus pese a que muchos de su equipo ya le había dado y resulta que pues lamentablemente se fue a finales del año pasado. Total de que ahora Andy Escalona, su hija, que sabíamos esta cercanía maravillosa que tenía, ¿no? Vaya, eran un solo ser. Yo así los veo, ¿no? Y ahora pues es complicado. Yo creo que todo el proceso que está pasando Andy narró algo muy bonito. Dice que la está soñando, que la está soñando y que de alguna manera siente una presencia, ¿eh? Y yo no dudo que sea real. La verdad sí creo en que hay algo después de la muerte por ahí, ¿no? Dice, soñé hace poquito que estaba Erika Boyfield invitada en el programa y empezaba a leer el pronter porque se lo estaban poniendo muy rápido. Entonces Magda subía las escaleras que están al lado del foro y me decía, es que no están viendo que se lo están poniendo muy rápido, ¿qué no te das cuenta? O sea, en sus sueños todavía dirigiendo hoy, ¿no? Todavía diciendo cosas. Constantemente la siento, siento su presencia y estoy segura que el show de hoy le hubiera gustado muchísimo. Fue lo que dijo en una entrevista con Eden Dorantes. ¿Qué tal lo que dijo? Pues es que la conexión era grande, mamá e hija, entonces seguramente por ahí pues debe haber algo, ¿no? Alguna presencia que no conocemos. ¿Te acuerdas cuando fuimos a la señora presidenta con Héctor Suárez? Que ahí andaba Angie. Y ahí andaban las dos. ¿La mamá también andaba? Sí, las dos. Yo nomás me acuerdo de Andrés Calón. Ajá, estaban las dos ahí entre el público. Eran inseparables, o sea, iban al teatro juntas, trabajaban juntas, este, creo que ya no vivían juntas desde ese tiempo, pero eran muy unidas, muy, muy unidas. Así que, pues yo creo que es entendible completamente que la, que la tenga en sus sueños. Buena nota, ¿no? Muy bonita. Así es. ¿Qué más? Saludamos a Justin Hernández acá en el canal Fanandulero, fue el primerito en conectarse. Luego Laura, Laurita Dávila, dice, hola. Marilu Guevara, buenas tardes. Gracias Marilu. Alma Di, Daniel Esteban, otra vez te saludo. Susana Malagón, Leonel Pérez, hola, hora del chisme, dice Leonel, Rocío Medina desde Cancún, Mía Yolanda, Edith Guzmán, dice, ¿qué te trajeron los reyes? Nada. Nada. Bueno, Rosca, Laura Ranquel, excelente día, un fuerte abrazo, gracias Laurita, Jesús Manuel, Yamile Jiménez, Fer Chobal, María Guadalupe García, dice, hola Alex y Jesús, saluden, feliz día de reyes, felicita a mi hermana que hoy cumple años. Yuli Durán. A Yuli, a Yuli le mandamos un abrazo y pues un gran cumpleaños. Muchas felicidades mi Yuli, qué bonito día para nacer el Día de los Reyes. Bonito día. Mi hermana también cumpleaños. Tu hermana es reina. Yes, se llama reina por cierto. Exacto. Oye, por cierto, en el chat me preguntan que qué opino de esta nota que circula sobre que Anette Michel saldría de la conducción de Masterchef para que ocupe su lugar a Araceli Arámbula. El rumor es muy fuerte. Ha estado circulando mucho este rumor, pero pues no. Yo digo que no. Yo digo que a Anette no la van a quitar. Ya condujo una vez Masterchef. En Telemundo. Exacto. En Telemundo. Pero yo no creo que la vayan a quitar. Anette Michel está muy afianzada. Creo que cumple muy bien su labor y no tienes por qué quitarla porque lo hace muy bien. Es que cuando, bueno, por lo menos a mí, pienso en Masterchef y lo primero que me viene a la mente es Anette Michel. Ajá. Es como muy derretada. Es tan agradable, es tan encantadora que para qué la vas a quitar. O sea, si nos cae tan bien y creo que es un personaje sólido dentro del programa, yo no le veo mucho sentido. Ahora, a veces se toman decisiones incorrectas también en las producciones tratando de renovar un concepto, pero creo que Masterchef es punto y aparte. Entonces yo seguiría con Anette, pero por mucho tiempo, ¿no?